Avenida Vidal y Barraqué número 18 de Tarragona. Eso es un cervel. Es mantenido por embarba. Esos son duplex estos. En la Maldeu. Ray número 6, 9, 7, 7. Ray número 6, 9, 7, 7. Son paredes, son lisos de color gris, polo laterales. Con la pared de fondo es como un morado o algo así. Que hay espejos. Y techo de cuatro focos. ¿Ves? Está la cabina renovada. ¿Lo ves? Todo esto está renovado. ¿Ves? Tiene 10 plantas. Planta 10. ¿Ves? Acá es el 10. ¿Ves? Las portas, bueno, abans eran señas. Han puesto todo nuevo. Las puertas, las cabinas y todo. Hoy se mantienen en barba. ¿Ves? ¿Ves? Todo esto son parets laterales de color gris y de fondo es de color morado. ¿Ves? 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 También hay dichas letras en castellano. ¿Ves? 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 ¿Vas? 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 también un tipo morado estos ascensores tienen 15 paradas es como una torre de verdad es como una torre imagina vamos a la calle para salir a ver si se le acude veus planta 10 planta 10 aquí está el número de o 0 veces como la misma estética pero se le había renovado para deslaterales son de color gris y por la parte de la botonera por el marco es de es del morado como el pared de fondo para el central perdona así lo mismo de acuerdo ese es el gai número 6976 bueno eso es diferente tipo de dimensión por esto está renovada estética pero se equivale a mi es la mateixa capacita planta 0 es todo gracias por ver el vídeo